En el marco del Día Mundial de las Playas, celebrado el 15 de septiembre, más de 500 voluntarios de diferentes empresas y organizaciones entraron en acción para proteger y mejorar el medio ambiente. En esta oportunidad se llevó a cabo en el Parque de Manglares, Tierra de Sueños, ubicado en Capitán Chico, en la ciudad de Maracaibo. La Fundación Azul Ambientalista contó con el apoyo y presencia del diputado Nery Romero y de diferentes empresas que participaron como voluntarias. Juntos trabajaron por combatir el problema de los desechos sólidos que se van acumulando en estas playas. Esto no es una simple jornada de limpieza, es la oportunidad que tenemos anualmente de cuantificar, de poder establecer realmente y conocer qué tipo de desperdicios sólidos están contaminando nuestros ecosistemas marinos. Desde hace 23 años ya bien sabemos que el enemigo silencioso es la botella plástica y la bolsa plástica.